La Cachimba Por el Iluminado Conago Los días 24 y 25 de este mes se realizará en Durango la sesión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores en la que el gobernador Jorge Herrera Caldera entregará la coordinación de este organismo y todo indica que su sucesor al frente de la Conago será Mariano González Arur Gobernador de Tlaxcala Se espera la presencia del presidente Enrique Peña Nieto y esto se aprovechará para inaugurar en un sencillo acto el hasta bandera monumental Comercio En la renovación de la dirigencia de la Cámara de Comercio existen tres candidatos para representarla Alejandro Gutiérrez, el actual dirigente quien quiere repetir además de Jaime Mijares Alum y Mari Díaz Se sabe que los tres están negociando para lograr un consenso y presentar un candidato de unidad La ventaja según los socios la lleva Mari Díaz Anticorrupción Esta semana empezarán a analizar las propuestas de las diferentes fracciones en el Congreso Federal para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción Esta propuesta es un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto aunque en un principio era conformar una comisión simplemente y ahora se ha integrado todo un sistema anticorrupción Veremos cómo se aprueba esta misma semana Ceniza Este próximo miércoles de ceniza el PRI dará a conocer la lista final de sus candidatos a diputados federales por mayoría relativa mientras que el Morena por su parte presentará su lista de candidatos a las diputaciones plurinominales Habrá que ver si aparece porque la anda buscando Habrá que ver si aparece porque la anda buscando el siempre acomodaticio Gonzalo Yañez oirá seguramente por el PT pues hasta en su publicidad en los medios de comunicación se escucha su voz Ejército El próximo 19 de febrero se celebra el Día del Ejército que por decreto presidencial se instituyó en 1950 con el objetivo de conmemorar la creación del actual Instituto Armado Mexicano el cual tiene a su cargo la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de la nación garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de desastre, entre otras tareas ahora metido de lleno en labores de combate a la delincuencia Gracias por ver el video